Bueno niña, feliz cumple, espero que te pases muy lindo, un beso. Hola Pau, bueno estamos aquí organizando tu fiesta sorpresa, esperamos que te guste, en tantos años de amistad queríamos decirte que te queremos mucho y que deseamos que seas muy feliz como hasta ahora. Bueno nos pusiste a todas de cabeza, sabíamos que amas las fiestas y que querías una fiesta y no queríamos que pase desapercibido. Te queremos mucho, sabemos que hubieras hecho lo mismo por todas nosotras y sos una persona muy especial. Te deseamos toda la felicidad no tan solo en este día sino para toda tu vida. Ay Paulita, si querés llorar llorar. Bueno no hay palabras para decirte lo bueno de persona que sos y estamos muy agradecidas por como sos vos también. Y bueno espero que la pases bien y te deseamos muy feliz cumple y aquí empieza la vida. ¡Que lo sigo por experiencia! ¡Ajá! ¡Felicumple! 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 Creo ver la lluvia caer en mi ventana, te veo pero no está lloviendo No es más que un reflejo de mi pensamiento, hoy te echo de menos Yo solo quiero hacerte saber, amiga estés donde estés Que si te falta el aliento yo te lo daré Si te sientes sola, háblame, que te está escuchando Aunque no te pueda ver, aunque no te pueda ver Puede que pienses que todo va a ir bien, que tus sueños tú sola harás realidad Es fácil pensar que sola podrás, pero es duro sentir soledad Tú cambiarás y descubrirás Que sola no estás si sabes buscar un espíritu afín Un faro en el mar Te ha brillado, te ayude a salir Te tiendes tus manos, te ayude a cumplir tu destino Y te ilumine en tu camino Se llama amistad Mi vida, tenemos que hacer un videito Porque resulta que la Nina cumple 40 años y le quieren hacer una fiesta sorpresa 40 de Nina De Nina, 40 Sí, 40 Senta Palmas, palmas, sigue, sigue, conmigo Conmigo Hola, gordi Como no podemos estar en tu fiesta Nos pusimos el cotillón para festejar acá a nosotros No te asusté por el número Esta es la mejor etapa de la vida Feliz cumple, Nina Afortuna mucho este día, te amo ¡Feliz cumple! ¡Te amamos! ¡Feliz cumple! que los cumpla feliz que los cumpla feliz que los cumpla paola que los cumpla feliz bueno querida amiga feliz cumple, feliz 40 te queremos mucho, muchos besos y todas las fleas, besos besos muchas felicidades amiga en esta nueva etapa te quiero con todo mi corazón y doy gracias a Dios que te he puesto en mi camino un beso chau 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Te mereces Te mereces Te mereces Siempre 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 Por ti Te mereces un poema más de lo que puedo darte tú que de mi formas parte como de la mar la arena, te mereces mucho más, más de lo que te imaginas más allá de tu carisma, tu sonrisa y autoestima, todo mi tiempo mereces porque soy lo que me das cuando estoy cerca de ti siento como mi alma crece palabras no son dignas cuando intento describirte, prefiero un silencio eterno que describirte cien veces prefiero un silencio eterno que describirte cien veces Te mereces un poema más de lo que puedo darte tú que de mi formas parte como de la mar la arena, te mereces mucho más más de lo que te imaginas más allá de tu carisma, tu sonrisa y autoestima todo mi tiempo mereces porque soy lo que me das cuando estoy cerca de ti siento como mi alma crece palabras no son dignas cuando intento describirte, prefiero un silencio eterno que describirte cien veces prefiero un silencio eterno que describirte cien veces prefiero un silencio eterno que describirte cien veces diferencia bella transparentemente bella endiabladamente bella no se asoman las estrellas ni la luna bella desiadadamente bella Mi diamante rubio bella sigue siempre así Gracias por ver el video